Muy buenos días, mi nombre es Arica Zapata, periodista y una fiel comprometida con este programa. Y gracias por estar pendientes de nuestro contenido y la información aquí en la finca de hoy. En esta ocasión los saludo desde este vivero llamado El Tigre. De alguna manera podemos mostrar cómo el campo puede emigrar a la ciudad. Aquí vienen campesinos y personas citadinas a llevarse en estas plantas y estos productos tan maravillosos. Les doy la bienvenida al capítulo de hoy. La implementación de un sistema silvopastoril beneficia mucho las producciones de sus fincas. Sobre todo cuando se complementa con otro tipo de cultivos como el de caucho. La piña es uno de los productos más preferidos por los consumidores. Por eso aumenta su cultivo y distribución en el mundo. Aquí les hablaremos sobre la rentabilidad de este producto. La inoculidad en algunos productos como la carne, la leche y sus derivados dependen de las buenas prácticas ganaderas. Ya les vamos a explicar cómo ir más allá del orden. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. El sistema silvopastoril ayuda a que la condición del pasto mejore por la degradación del suelo y la deforestación que se origina por el ganado y los cambios climáticos. Este microclima se caracteriza porque los árboles no permiten que los rayos del sol penetren directamente sobre el suelo y por ende se pueda mantener la humedad. Esta humedad nos va a ayudar a que el pasto permanezca en mejores condiciones y no se reseque tanto. También nos ayuda a que el aire no pegue directamente sobre el suelo y lo erosione. Primero que todo hay que decir que la forma en la que se ha venido llevando la ganadería en Colombia ha generado una degradación en las propiedades del suelo y por ende de las pasturas. Esto digamos que genera, se ve reflejado en poca productividad en el ámbito ganadero, pérdidas económicas, además del impacto negativo que tiene ambientalmente esta forma de explotación. Para esto es fundamental crear y tener un sistema silvopastoril que nos ayude a aumentar la productividad ganadera que se va a ver reflejada en mayor carne y mayor leche. El cultivo de caucho preserva los recursos del agua y suelo porque le proporciona materia orgánica que es la biomasa, además de que el árbol ayuda con la restauración ecológica aportándole mejor explotación en los sistemas de producción ganadera. El sistema silvopastoril no solamente nos está ayudando en la parte de la mejor producción de carne, de leche y a mantener la reproducción, sino que también nos está ayudando a tener un segundo negocio. En este caso, la parte del caucho. Nosotros podemos extraer el recurso de la madera de estos árboles, además de la materia prima que es el látex. Y pues también podemos usarlo, digamos, en el negocio de las abejas. Tenemos la facilidad a través de los árboles poder implementar este negocio acá y tenerlo como una segunda opción. En los casos, digamos, en los que la ganadería se ve decaída un poco, teniendo en cuenta este tipo de condiciones ambientales que pueden hacer que se decaiga la producción. Por ejemplo, cuando los animales pierden peso en una época de verano, entonces digamos que el sistema silvopastoril, además de ayudarnos a que suban peso, porque están en una condición climática agradable, también nos ayuda a tener una segunda opción para recuperarnos económicamente. Para la extracción del látex se debe medir el árbol y su circunferencia debe tener más de 40 centímetros con una altura de 1,30 metros. Luego se hace el trazo del pan, que consiste en dividir el tronco en dos partes, haciendo un trazo de un ángulo de 36 grados, teniendo como resultado el látex que en el transcurso del día va cayendo en una canaleta. Los árboles también nos ayudan a que a través de sus raíces ellos pueden extraer los nutrientes que están 3, 5 metros bajo tierra. Además, estos nutrientes se ven reflejados a través de la materia orgánica que los árboles están constantemente dándonos, que son las hojas, o en el caso de ser árboles frutales, que también se puede usar con árboles frutales, pues las frutas, que al mismo tiempo también nos sirven como una forma de alimentación para el ganado. Hoy en día, más del 55% de producción está destinado a la comercialización de producción de llantas. Asimismo, se puede comercializar el látex, que es el que se extrae del árbol de madera. Una hectárea de caucho está produciendo más o menos 1,6 toneladas, aumentando el comercio internacional. Neosporosis es una enfermedad parasitaria ocasionada por el protozoario Neospora caninum, que causa principalmente abortos en los bovinos o el nacimiento de becerros débiles, nerviosos y con problemas de desarrollo. Este patógeno tiene dos vías de transmisión. Una de ellas es de forma horizontal, en donde las hembras gestantes consumen alimento y agua contaminada gracias a las heces de los perros, pues son los huéspedes definitivos de este microorganismo. La segunda y la más común es la llamada vertical o trasplacentaria. Cabe resaltar que la Neospora se puede transmitir entre los animales por la vía trasplacentaria, es decir, la madre infectada le transmite al hijo el parásito y este a su vez continúa replicándolo dentro del ato. La Neospora es un parásito protozoario, se ubica entre las coccidias tisulares y el principal daño que producen los animales es el aborto y todo lo que conlleva los trastornos reproductivos y productivos en el ato. Esta enfermedad no presenta signos clínicos en los bovinos, pues se identifica cuando la hembra ha abortado de manera espontánea entre los 90 y 240 días de gestación o para becerros que durante los primeros cinco días de nacidos evidencian parálisis muscular, dificultad al tragar o debilidad cervical. Sin embargo, para detectar esta patología, nuestro entrevistado sugiere llevar a cabo un análisis serológico por medio de muestras de sangre que serán llevadas al laboratorio y posteriormente se evaluarán aquellos anticuerpos que pueden llegar a producir el microorganismo infeccioso. Otra forma de diagnóstico es mediante la histopatología de la placenta, si tenemos casos de aborto y allí se iría a identificar mediante microscopía la presencia del parásito. Pero cuando no hay aborto y se sospecha de la aneospora, pues es un parásito silencioso, lo más indicado sería hacer una toma de sangre para hacer diagnóstico serológico y así establecer un programa en donde tengamos que orientar el reemplazo de las vacas positivas o de los animales que resulten positivos. Es de suma importancia llevar a cabo prácticas ganaderas inocuas que reduzcan la presencia de la aneosporosis, pues esta trae consigo pérdidas significativas para los ganaderos, entre ellas altos niveles de mortandad en los terneros, incremento en la cantidad de animales para descarte, la disminución de producción láctea y peso diario o la imposibilidad de una nueva preñez. Para evitarlo, siga estas recomendaciones. El control de perros dentro del acto. ¿Por qué? Porque los perros son los hospedadores definitivos de aneospora y ellos eliminan una forma parasitaria que se conoce como oquiste, el cual va a ser transmitido a los bovinos mediante el pastoreo. Debemos evitar tener sobrepoblación de perros, en el acto para así evitar que las vacas se contagien por aneospora mediante el pastoreo en el momento de la alimentación. Como productor debe tener en cuenta el tiempo de reproducción de sus vacas, pues para evitar la enfermedad no debe sobrepasar la cantidad de partos por año en lo que respecta a la producción láctea. Según nuestro entrevistado, vacas con hasta 10 partos y si resultan positivas para la aneospora, habrán contaminado 10 de sus terneros que seguramente seguirán replicando el parásito hasta contaminar todo un rebaño. Hacer un buen reemplazo de hembras dentro del rebaño. ¿En qué consiste eso? Consiste en que nosotros debemos no hacer reemplazo con hembras del mismo predio. ¿Por qué? Porque si tenemos un predio positivo aneospora, vamos a emplear hembras positivas de reemplazo y con ello vamos a replicar el parasitismo dentro del rebaño. Si tiene animales de valor genético que padezcan de la enfermedad, puede optar por realizar la aspiración folicular, la cual consiste en la extracción de los óvulos para posteriormente congelarlos y llevar a cabo una fertilización in vitro con el fin de mantener la genética del animal. También debemos considerar el problema con el toro, porque si bien es cierto, el toro no es objeto de mucho estudio, ya se encontró que mediante el semen pueden eliminarse en formas parasitarias que irían a ser transmitidas en un proceso de gestación. Finalmente debe tener en cuenta que las hembras ya contagiadas deberán ser traspasadas al engorde y a su debida comercialización para evitar más esparcimiento del parásito en el ato. Recuerde que esta patología no dispone de medicamento alguno que lo elimine, pero el manejo adecuado y las buenas prácticas ganaderas ayudarán a evadir la presencia del indeseado visitante. Alcanzar los 600 kilos por bovino cuando estos cumplan los 15 meses de vida con la calidad cárnica que brinda la genética guayú es el objetivo de la finca vacata ubicada en el departamento de Cundinamarca a una altura de 1.850 metros sobre el nivel del mar. El modelo que según sus socios se ajustó más a sus necesidades y prospectivas durante los 7 meses que permanecen en la explotación fue el de la estabulación. Si tú sueltas un animal en una finca, en un potrero, es difícil saber si el animal está bien o está mal. Aquí a toda la hora los estás viendo, entonces tienes un control mucho más grande en la parte de salud y en la parte de bienestar animal. Es que tú tienes el animal a toda hora de contacto con él, entonces estás viendo si el animal tiene alguna cojera, si se ha pegado, si se ha herido. Tienes un control, digamos, desde la parte de salud del animal mucho más grande. Acá los bovinos llegan desde diversas partes del país, pesando como máximo 250 kilos y tienen 8 meses de vida. Mediante un protocolo de adaptación que incluye este meticuloso baño, tardan solo 10 días en adaptarse a los 22 grados de temperatura en promedio y 67% de humedad relativa que caracterizan al municipio de Fusagasugá. Tenemos animales de la sabana de Bogotá, de Zipaquirá, de Ubaté, tenemos animales de Yopal, del Cazanare, nos trajeron animales de Puerto Salgar, de La Dorada. Cuando llegan a este clima aquí, que es un clima más frío, entonces por seguridad nos toca hacer un baño para la garrapata. Entonces en este momento estamos echando un producto que se llama impacto. Entre los 6 o 8 días volvemos a hacer nuevo, otra vez el baño, porque ahí nos van a quedar algunos huevos de las garrapatas, entonces nos toca combatirlos nuevamente. La estructura construida en esta área de 1540 metros cuadrados está dividida en tres ambientes. El primero es un corral de 520 metros donde permanecen los animales, cuyo peso no supera los 300 kilos. En el segundo, que tiene la misma medida que el primero, permanecen los que alcanzan un peso superior. Y el tercer corral, conocido como de sol y con 500 metros cuadrados, está destinado al descanso durante la mañana de los animales más grandes y en la tarde de los más pequeños. Todos los espacios están acondicionados para permitir la aireación y las labores diarias de limpieza. Uno lo que quiere es hacer el trabajo más fácil en la finca. ¿Para qué? Para tener menos carga laboral, para que los animales tengan menos estrés. La finca la manejamos con tres personas nomás. Dos en la parte agrícola, uno en la parte ganadera y una persona que nos apoya, que no es de planta, en el manejo del ganado. En el momento, la explotación cuenta con 40 bovinos que según cálculos ganan diariamente cada uno entre 1.200 y 1.500 gramos. La dieta que se suministra mañana y tarde es fundamental. De las 25 hectáreas que tiene la finca, 16 están destinadas al cultivo de forrajes de corte. La tecnificación con maquinaria de última tecnología es su principal aliada. La composición alimenticia de la dieta es más o menos un 70% de pasto fresco y un 30% de silo. Y lo primero que hicimos, como ves, fue sembrar, que yo le llamo la ensalada de los animales. Dentro de esta tenemos cuatro variedades de pastos. Tenemos clon 51, cuba 22 y rodas. Y como leguminosas y soporte a la alimentación, cuento con botón de oro, fríjol forrajero y morera. El trabajo empieza desde las 6 de la mañana con la limpieza de los corrales y el aseo de las áreas del ganado. Luego, a las 7, 7 y media, estamos alimentando el ganado. Se procesa, se limpia otra vez, se dejan los establos limpios y pasamos a la parte agrícola, a la parte de riegos, de guadañar, de todo lo que conlleva tener los pastos al nivel que queremos tenerlos. Con la estabulación, aparte de incrementar los trabajos en pro de la alimentación de los bovinos, se incrementan también las exigencias en control de parte fitosanitaria y labores de higiene. Digamos que de manera un poco básica y elemental, lo que estoy es recogiendo todos los residuos de los animales y a través de canales los bajamos a estas canecas y con la bombita, una bomba de medio caballo, subo y llenamos este tanque. Se deja en maduración y con esto mismo hacemos el laburia para los abonos de los lotes. Este tanque tarda una semana completa en llenarse y garantiza 5 toneladas de abono orgánico que se utilizan luego en los mismos forrajes. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta ¿Qué fruta contiene caroteno? A. La uva B. La mora C. El melocotón Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta ¿Qué fruta contiene caroteno? A. La uva B. La mora C. El melocotón La respuesta correcta es la C. El melocotón junto a algunos vegetales, como la zanahoria, contienen caroteno. Los carotenoides son pigmentos que aportan color amarillo, naranja y rojo a algunas hortalizas y frutas. La piña se desarrolla en temperaturas entre 20 grados y 30 grados centígrados, en una ubicación donde el suelo sea arenoso y plano. Con profundidad de 40 centímetros y que su pH sea de 5 para que el cultivo tenga éxito y se vea reflejado en la calidad del fruto para que los agricultores tengan mayor beneficio. Por hectárea estamos gastando alrededor de 50 millones de pesos, con una densidad de siembra de 65 mil plantas por hectárea. Yo estoy inscrito en el proyecto y programa de exportación en fresco, donde tengo que hacer una serie de infraestructuras para que el ICA me certifique a mí para poder exportar piña para otros países. La piña es una planta herbácea, contiene minerales como el cobre, magnesio y yodo, también vitaminas B1, B6 y vitamina E. En esta finca se encuentran dos cultivos, el más pequeño tiene aproximadamente dos meses de ser sembrado. ¿Qué tratamos con esto? La meta de esto es promocionar más la piña, que la gente se dé cuenta de que da producción, da rendimiento, de que se adapta a nuestro clima, de que podemos seguir creciendo, de que nos va a mejorar la calidad de vida, tanto económicamente como todo en general. Es importante que el cultivo de piña no tenga sombra de los árboles, sea expuesto al sol y se inicie en época de lluvia para agilizar la producción y aumentar la cosecha según lo requiera la finca. Tenemos que visionarnos muy bien qué queremos hacer, qué debemos hacer y cuándo lo debemos hacer. Son cuestiones que van basadas una con la otra, ya va ligada la persona con precios, productos con precios, qué me cuesta hacer esto, cuánto me cuesta llevarlo. Basado en los análisis y planes de fertilización, para una hectárea de piña estamos sacando como mínimo 90 toneladas de piña, que eso sería a 1.800.000 toneladas, serían alrededor de 150 a 180 millones de pesos por hectárea. La rentabilidad de la cosecha también depende del mejor sistema de riego, ya que el agua ayuda en el crecimiento y potencial de la piña. Sin embargo, el riego por goteo es un mecanismo que controla mejor el gasto del recurso hídrico. Lo único que varía es el tipo de riego que el productor quiera emplear. En este caso, por lo menos, yo aquí estoy utilizando un riego por aspersión movible, ya que lo tengo con una serie de mangueras, ya. Pero si el productor quiere utilizar unos cañones de mayor área de distancia de riego, ya eso incrementa los costos. ¿Por qué? Porque ahí te toca comprar motores más grandes que no se consiguen por la zona, tuberías más grandes que no se consiguen por la zona, ya cañones más grandes. Ya esos son pedidos solamente que uno tiene que pedirlo. Por lo menos, en Montería hay un local que se llama Irriagro, que ya hacen los pedidos que tú necesitas, pero demoran mucho en llegar. Entonces, a veces mejor tratamos de hacer mejor los riegos culturales, mejor, y nos evitamos las elevaciones de costos. Recuerde, la siembra de piña dura dos años en dar fruto y su rentabilidad depende de que el productor realice el procedimiento adecuado para sacar provecho de la cosecha, ya que la piña se está posicionando en el mercado, generando exportaciones a nivel nacional e internacional. Las buenas prácticas ganaderas buscan que la calidad del producto sea excelente y, por supuesto, apta para el consumo humano, basándose en el bienestar tanto de animales como de trabajadores. Para mejorar el estatus sanitario del país en productos que tienen un potencial exportador, el ICA reglamenta a través de los decretos 1500 de 2007 y 616 de 2006, y mediante las resoluciones 2341 de 2007 y 3585 de 2008, los aspectos que deben tener en cuenta los productores. En la producción láctea, uno de los mayores retos para el ganadero es conservar la inocuidad del proceso de ordeño. Sin embargo, es importante destacar otras acciones que le permiten a los productores obtener productos de alta calidad y valor agregado, sanidad animal y bioseguridad. Sanidad animal y bioseguridad, en donde principalmente se evalúa y se tiene control sobre las enfermedades de control oficial que establece el Instituto Colombiano Agropecuario para todos los sistemas ganaderos que están interesados en certificarse. Vale la pena destacar que para iniciar siempre es muy importante comenzar con los muestreos de brucelosis y tuberculosis bovina, que es como el primer paso que nos van a exigir los funcionarios del ICA para dar continuidad a los procesos de certificación. Control de medicamentos veterinarios. Hay un ítem que es realmente muy principal y sobre todo en el que el productor no toma mucha conciencia, y es el tema del manejo de productos veterinarios. El ICA establece unas normativas especiales, principalmente que todos los medicamentos que se usen tienen que tener registro ICA, por supuesto. No puede haber medicamentos vencidos. Todos los medicamentos tienen que estar almacenados y previamente identificados. Y algo muy importante, y es que la formulación de los medicamentos y la aplicación tiene que ser por personal capacitado. Tenemos que dejar de lado la formulación pues como a libre albedrío, sino que tiene que ser personal capacitado, médicos veterinarios o en su defecto los operarios que hayan recibido previa capacitación para hacer la adecuada aplicación de estos medicamentos y que no generen residuos en los productos. Es común que personas que no están capacitadas para el manejo de los medicamentos tiendan a manipularlos, pero esto no significa que sea lo correcto. Las manos de los expertos siempre serán la mejor guía de los productores. Para el caso de almacenamiento deben estar en una estructura bajo llave, es lo que nos exige la norma. Sin embargo, la estructura no debe cumplir o no es necesario que cumpla con normas muy específicas, salvo que pues tenga paredes, que tenga una puerta o un candado en el que se pueda mantener bajo control la dispensación de los productos. Y en climas ya donde son muy agrestes, pues sí realmente es necesario hacer control de temperatura y humedad relativa. Los empaques de estos medicamentos no suelen desecharse de manera correcta. Lo ideal es que toda finca maneje un control de este tipo de residuos peligrosos, son considerados residuos peligrosos de hecho. Tienen que estar en un lugar especial, almacenados en bolsas rojas en lo posible, que significa que son altamente contaminantes o que representan un riesgo para los operarios o para incluso otros animales. Y lo ideal es hacer convenios con empresas recolectoras de estos residuos a través de los comités de ganaderos, a través de las universidades para que ya se les dé la disposición final adecuada y no representen o generen un riesgo dentro del sistema. Si bien es cierto que las buenas prácticas contribuyen al buen desempeño de las explotaciones ganaderas, es importante recordar que todas las acciones que allí se lleven a cabo impactan de una u otra manera en el bienestar del animal. Los cuidados que por experiencia el productor realiza van a ser un gran aliado para la producción. Un litro de leche de búfala actualmente puede ser pagado a los productores a 1.800 pesos, casi el doble del costo de la leche de vaca. En la planta de procesamiento de lácteos de la Hacienda Media Luna, ubicada en el municipio de Ayapel, Córdoba, aprovechan y rinden aún más la calidad de este líquido con la realización de diferentes dulces. La leche obtenida del ordeño mecánico pasa a un tanque frío y de allí es bombeado hacia la planta a través de una tubería. Es ahí cuando comienza todo el proceso. Llegan a nuestras marmitas y se comienza con un proceso de pasteurización. Una vez que tengamos este proceso de pasteurización, en cuanto al arequipe que fabricamos, le agregamos lactasa para comenzar con el proceso de hidrólisis. El proceso de hidrólisis dura alrededor de 40 minutos y es esencial para garantizar la calidad del producto final. De no hacerse, por ejemplo, el arequipe podría quedar con grumos y sin brillo. Para que surja este efecto con la lactasa, el proceso de hidrólisis es la separación de los azúcares. Una vez transcurrido este tiempo, se agrega bicarbonato y azúcar. La azúcar es natural, lógicamente, y el bicarbonato es un regulador de acidez. Luego de agregar los ingredientes mencionados por nuestro entrevistado, comienza el proceso de concentración de la leche. El tiempo estimado de duración dependerá de la cantidad de litros manejados en el momento. Según los expertos, por lo general suelen ser dos horas y media. Una vez que se comienza el proceso de concentración de la leche, nosotros fabricamos un azúcar invertida. ¿Qué queremos con el azúcar invertida? El azúcar invertida es endulzante. Es un endulzante quien nos da ese sabor característico de nuestro arequipe. Y nos ayuda mucho con el color. La fórmula para preparar el azúcar invertido es 2.5 litros de agua, 5.3 kilogramos de azúcar, 6 mililitros de ácido láctico y 6 gramos de bicarbonato. En esta ocasión, la producción del día fue de 80 litros de leche. A esa cantidad, por ejemplo, se agregan 5.2 litros de azúcar invertida. Estamos en la etapa de concentración, alcanzamos a 71 grados Briggs y una vez que ya alcancemos esta temperatura, nosotros le anexamos conservantes tales como sorbato y benzoato. Es lo único que utilizamos, ¿ok? Una vez que ya el arequipe estuvo en su punto, en el punto de concentración final, con 71 grados Briggs, procedemos a que se enfríe un poco. El arequipe debe llegar hasta el punto de ebullición y luego hay que dejarlo estabilizar totalmente. Una vez que esto ocurra, la temperatura de la mezcla debe estar entre los 102 y 105 grados centígrados, algo que puede verificarse con un medidor de temperatura a distancia. Una vez que esto alcanza 90 grados centígrados, procedemos a sacar el arequipe de las marmitas hacia nuestra área de empaque. En nuestra área de empaque, bueno, ya tenemos el material de empaque debidamente desinfectado y listo para ser empacado. El arequipe a 90 grados centígrados se dispone en una dosificadora pequeña manual. Al estar caliente, se facilita la labor de empaque en cada una de las bolsitas de 60 gramos. Para el llenado de los envases de vidrio, la temperatura debe ser menor. Cuando se dosifica, el fluido del arequipe es más fácil, mientras mucho más fácil. A la bolsa no me genera como un gas o un aire dentro de la bolsita, entonces es más líquido, entra más caliente, la bolsa menos soporta. Y cuando ya tenemos un arequipe más frío, que alcanza entre 55 y 60 grados, dosificamos vaso, que es más denso. Ya hay una consistencia diferente y el vaso, bueno, por ser su contextura mucho más amplia, entra muy fácil el arequipe. Los recipientes en los cuales es empacado el arequipe previamente deben sumergirse en amonio cuaternario, un agente microbiano que desinfecta e impide la entrada de hongos, virus, bacterias y esporas. Al regreso. Veremos un sistema de bombeo de agua y cuál es el manejo adecuado de ovejas después del parto. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Muchos productores manifiestan su preocupación porque no tienen un buen sistema de bombeo de agua para beneficiar a sus animales y sus cultivos. A continuación les presentaremos un aparato que no necesita combustible ni electricidad para lanzar o emitir agua a 200 metros. Por su labor de polinizadora, las abejas son vistas como una estrategia para reducir el impacto ambiental. Ya les contaremos sobre un proyecto con ellas para la conservación del medio ambiente. Después del parto, las ovejas necesitan entrar a una etapa de reposo pues perdieron mucha sangre y minerales. La pregunta es, ¿qué debía hacer el ovinocultor después de este proceso? La respuesta en instantes. Continuamos en este recorrido agropecuario por Colombia. El ariete hidráulico es uno de los elementos que a pesar de haber sido inventado hace por lo menos 250 años, sigue vigente en el campo colombiano. Las razones son varias. No requiere electricidad ni combustible para funcionar. Su precio es asequible y su vida útil puede superar los 30 años. El objetivo principal de este dispositivo es elevar agua a zonas altas de la finca con el fin de beneficiar cultivos agrícolas, explotaciones ganaderas y viviendas rurales que no tienen acceso al vital líquido. Esta herramienta no necesita ningún tipo de energía como gasolina, diésel o energía eléctrica. Esta herramienta funciona solamente por la presión generada por una caída de agua. La energía de esta caída puede elevar agua a alturas superiores de 150 a 200 metros de altura. Los arietes han sido utilizados durante mucho tiempo para elevar el agua a las partes altas de las fincas, para poder suministrar agua a los potreros, en el caso de las ganaderías, poder repartir potreros, poner agua a disposición en los potreros altos y no obligar al ganado a que baje las cañadas. También se lleva para los servicios de las casas, el servicio de acueducto en la casa, la cocina, en sí, para las cocheras y en general para todos los cultivos. Existen varios tipos de arietes que cambian de tamaño de acuerdo con la disponibilidad de agua que cuenta el lugar en donde se instale. Por ejemplo, en esta finca del municipio de Fallan, en el departamento del Tolima, se optó por un ariete mediano que puede elevar hasta 10 litros de agua por minuto. En esta finca vimos que podíamos utilizar un ariete de dos pulgadas, un número cinco, con una caída aproximada de seis metros, estamos elevando agua a 80 metros de altura y estamos abasteciendo un tanque que tiene alrededor de unos 150 mil litros, se está llenando alrededor de cuatro o cinco días. Este tanque se utiliza para beneficio de él en sus cultivos y cuatro casas vecinas que se benefician para el agua de los servicios, para los servicios del agua en su casa. Además de beneficiar en la productividad de la finca, el ariete es un aliado importante para el bolsillo de los productores, ya que cumple la misma función de una electrobomba o motobomba, sin necesidad de gastar un solo peso. En esta finca, don Víctor Montoya nos comentaba que utilizaba más o menos 25 mil pesos, se gastaba cada vez que necesita hallar el tanque. Y eso era más o menos dos o tres veces por semana. En el caso del ariete, pues no, no tiene ningún costo, solamente el gasto inicial que fue la instalación. Otro de los beneficios del ariete es que no contamina el medio ambiente. Al trabajar con energía limpia, no ocasiona afectaciones de ningún tipo. Uno muy importante, el ecológico. Es una herramienta que no tiene residuos de aceite, grasas, humo, ningún tipo de CO2 al ambiente. Aparte de que es muy, muy económico, porque un ariete puede trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, sin gastar absolutamente nada. El ariete funciona muy sencillo. Simplemente una caída que viene de una altura superior, conducida por un tubo preferiblemente metálico, llega a una válvula que se cierra de forma brusca, lo que conocemos como golpe de ariete. Al cerrarse esa válvula se crea una presión interna. Dicha presión levanta una válvula, que la conocemos como válvula check, y esa válvula permite que el líquido suba, más no se devuelva. Este ciclo se registra entre 70 y 90 veces por minuto. Cada bombazo está subiendo entre medio a un litro de agua. Ahí es donde queda fijado el ariete, ahí ya conducimos el agua hacia donde la necesitamos, a la parte alta, en una tubería PVC o en una manguera que resista buena presión. Un ariete hidráulico se consigue en el mercado colombiano desde un millón de pesos y le puede ahorrar al productor hasta 30 años de gastos en motobombas u otros elementos para bombear el agua a zonas de difícil acceso. Aunque existen variedad de polinizadores como mariposas y polillas, las abejas se han caracterizado por ser los principales individuos en polinizar cerca de 25.000 flores al año, lo que las hace únicas e indispensables para el mantenimiento de las plantas y los cultivos. De la apicultura depende gran parte de los sistemas de vida y desarrollo, como son la silvicultura, la agricultura y las actividades de conservación ecológica. En la parte pecuaria, en la parte de producción pecuaria, estamos hablando del tema de la apicultura como una alternativa que puede llegar a ser productiva y rentable para los productores, pero que también cumple una función muy importante en los ecosistemas, que es todo el tema de la polinización y el servicio ecosistémico que ellas ofrecen, tanto para la parte agroalimentaria como también para la parte de flora y fauna de estos ecosistemas de bosque o de ronda de río o tal vez también de zonas de humedal. Se vio que podíamos dar una alternativa productiva y de protección a las zonas de importancia ecológica con sistemas productivos alternativos que no generarán un impacto sobre los ecosistemas presentes y que la intención es cuidarlos. Las abejas anualmente pueden producir entre 20 y 30 kilos de miel pura, hecha a base de néctar que recolectaron de las flores, preservando los recursos naturales para su desarrollo, por lo que los apicultores deben tener un manejo constante de las colmenas para evitar cualquier caso de mortandad. Siento así, la apicultura no solo es un beneficio natural, sino que requiere de manufactura para su desarrollo, lo que genera empleo y rentabilidad, pues se reduce significativamente el uso de agroinsumos. Tenemos 10 puntos instalados, 10 beneficiarios de esas colmenas, ya que además de ser una actividad de protección al ambiente, también hemos querido que sea un impacto social. Entonces hemos hecho evaluaciones de las personas que estaban interesadas, viendo lo pertinentes que eran para esa economía familiar la ayuda que puedan llegar a recibir de los productos de estas colmenas. Se trabajaron en dos proyectos, uno es de la promoción y el cultivo de tomates de árbol en esas zonas, ya que es un cultivo que no exige mucho en cuanto a agroinsumos, y digamos que de una u otra forma son árboles que pueden ser ya de esta zona. Esta iniciativa, ubicada en el Valle del Abra, en el departamento de Cundinamarca, se basa en la conservación del bosque a partir de la apicultura, pues con las abejas se garantiza la preservación de los árboles y el flujo del agua en las zonas aledañas, pues lo que se espera con este proyecto es mejorar la calidad de los ríos y la salud de los ecosistemas, disminuyendo las incidencias climáticas. Nuestra idea es poder empezar en estas zonas que son un poquito alejadas de esos problemas del monocultivo y del exceso de agroinsumos, para no ponerlas en riesgo, pero la idea es que se pueda llegar a convivir las dos cosas, la producción agropecuaria con este tipo de producción, con polinizadores. En cada zona los apicultores han instalado alrededor de cuatro colmenas, con el objetivo de irlas multiplicando para incrementar los beneficios en la conservación, brindándoles el cuidado y manejo necesario para que el clima no afecte su proceso de productividad, recomendando que no se encuentren en espacios donde hayan monocultivos. La primera labor en la que nos acompañaron fue la instalación de los núcleos, entonces ellos nos ayudaron a acomodar las colmenas, entonces poner la base metálica, cuidar de que la piquera la ubiquemos en el lugar apropiado, donde no entre mucho viento, donde tal vez no estén tan descubiertos al medio ambiente para cuidar el tema de heladas. Lo importante de este proyecto es que también podemos afectar las zonas de producción aledañas al lugar en donde tenemos el proyecto. Digamos que estamos en un momento en que la población de polinizadores está sufriendo mucho a causa del cambio climático, a causa de los agroinsumos que se utilizan de manera irresponsable, a causa del monocultivo. Según expertos, sin la labor de las abejas no se puede producir la mayor parte de los cultivos, como fresa, papa, incluso el café, pues este tipo de alimentos dependen de la polinización de los animales para la transferencia de semillas. Los lombricultivos son utilizados para la transformación de desechos sólidos que se producen por toneladas en el campo colombiano. Estiércol de animales, residuos de frutas y verduras, sobras agroindustriales, entre otros, son el combustible de esta técnica económica y sencilla para generar abono orgánico que ha resultado favorable para cultivos como el de cacao. Pues lo más fácil para hacer, lo más económico es como el lombricultivo. Las lombrices que consigue uno, que hace uno el corral en Guadua y le echa el desperdicio de la caza de vástago de plátano, cáscara de cacao, si hay café, cereza y café, todo lo que se trata desde monte, picado, todo lo que pueda echarles, para ellas mismas van haciendo el abono. Para beneficiarse del método de reciclaje natural es muy sencillo. Basta con tener un lote de tierra y construir un cajón con ciertas especificaciones donde bajo algunas condiciones de temperatura que no superan los 20 grados centígrados, se alberga la lombriz. Ella, por cada gramo de comida consumida, entrega un gramo de abono. El primer paso para manejar el lombricultivo es hacer el corral en Guadua. Segundo, pues llenarlo o echarle lo que más pueda a uno de vástago de plátano picado, cáscara de la que resulte. Y pues por último, ya después que tenga uno todo eso, conseguir la lombriz y echarle la lombriz. Y de ahí en adelante, pues seguir uno dándole comida a la lombriz, porque si uno no le da comida a ella, pues se muere. No, no, tiene uno que estar echándole, echándole, echándole. Así puede ser una vez a la semana. El abono va recogiéndose de atrás hacia adelante a medida que las lombrices se van desplazando de frente para alimentarse. El abono de ahí se saca, uno le va echando comida hacia adelante y ella, el abono va quedando atrás. Entonces ella, cuando uno le tire la comida, ella se va corriendo, se va corriendo. Entonces uno a la parte de atrás ya queda el abono sin lombrices ni nada, ya queda el abono para sacarlo. Son muy buenos y es que como lo que es el cacao no necesita tanto químico. Todo lo más el cacao es orgánico. Entonces lo más que le puede echar uno de orgánico, pues mucho mejor. Para que las lombrices tengan un buen desempeño, se debe evitar que tengan exposición directa al sol, instalando polisombras o cualquier otro elemento para recubrir las camas. Asimismo, hay que controlar la cantidad de agua que entra al cultivo. De lo contrario, se pueden generar inconvenientes. No la puede dejar esa al sol, tiene que ser un techado, porque el sol la mata. Y si le cae mucha agua, pues también se vuelve un pantanero. El agua sí hay que echarle agua, pero manejar el agua como en cualquier... Hacer de cuenta que tiene una planta. Las aplicaciones en el cultivo de cacao se deben hacer por lo menos tres veces en el año. Para este agricultor, las bondades del abono orgánico son más significativas en comparación a un abono químico. El beneficio es que la planta con el orgánico le aguanta mucho más. El químico le puede cargar un poco más ligero y le puede cargar más, pero la planta se le va a acabar más rápido. Entonces el orgánico sostiene la planta mucho tiempo. Un palo de cacao le puede durar 40, 50 años. Mientras que si usted la coge con químico en 12 o 15 años, ya se le está acabando. Con la aplicación de estos abonos, la planta de cacao crece con más vigorosidad y sus frutos obtienen una excelente calidad sin la necesidad de aplicar ningún elemento químico. Se ha preguntado usted por qué es tan importante el cuidado de las hembras en etapa de lactancia. Pues esta fase, según expertos, es una de las más importantes para mantener la productividad y efectividad de las ovejas en la producción. Si usted como productor no realiza una adecuada limpieza uterina o no suministra los valores alimenticios adecuados, la hembra difícilmente producirá leche para sus crías, adquirirá enfermedades causadas por organismos parasitarios y podrá convertirse en una oveja infértil. Una oveja en lactancia es la oveja que está recién parida y que está comenzando a producir leche para alimentar a sus crías. Sus crías pueden ser una, dos o tres crías dependiendo de la raza y la prolificidad que tenga la madre. En esta época es importante entender que la hembra después del parto, el útero está ocupando un gran espacio en esa cavidad que tiene la hembra y su rumen, que es donde va a almacenar la comida, está comprimido. Involución uterina es el nombre que recibe el tiempo que toma el útero para adoptar su forma natural o no gestante. En las ovinas puede tardar cerca de 27 días luego de haber parido. En este lapso la hembra aún no tiene la capacidad suficiente de ingerir grandes cantidades de forraje. Por ende, su alimentación debe estar concentrada tanto de proteína para contribuir a la reparación del sistema reproductor como de energía, la cual permite la producción de leche en cantidades moderadas. Hay que tener en cuenta en este momento, como mi hembra no puede consumir la gran cantidad de forraje, es importante darle un alimento que esté de muy buena calidad y que sea concentrado, o sea, que esté concentrado, que tengamos gran cantidad de energía y proteína. Que puede ser un concentrado comercial o podemos darle algún tipo de cereal como el maíz, una soya, una cebada, un arroz, una avena. Hay diferentes productos dependiendo de la región que puede alimentarse la hembra y que nos permite que en esos primeros días, mientras que otra vez el rumen tiene su posición normal, la hembra produzca una buena cantidad de leche para sus crías. Es esencial que el forraje a utilizar se encuentre en muy buena condición, pues si hablamos de clima frío y utilizamos pastizales como el kikuyo, lo ideal es que se encuentre un poco más maduro de lo normal, a los 50 días aproximadamente. Por otro lado, si usamos raygras, deberá ser ingerido con unos 35 días de maduración para recibir mayor aportación de fibra y energía. En la medida que se le pueda suplementar un concentrado, sería ideal. Un animal en esta etapa se debe estar consumiendo alrededor de entre unos 100 y 200 gramos al día. Lo importante es que sea un concentrado de alto nivel de proteína y hay diferentes marcas en el mercado. Hembras con excelente base forrajera y nutrientes necesarios serán capaces de producir mayor cantidad de leche para su cría y así esta futuramente incrementará su peso de manera rápida. Ideal que sea una ganancia diaria de 150 gramos, lo cual se verificará por medio de pesajes y controles que realice cada ovino cultor. No obstante, cuando se presente alguna anomalía en la hembra, ya sea por su débil conversión de alimenticia o enfermedad genética, recurra a suplementos nutricionales como el silo de maíz o la soya. Lo ideal es que el ganadero también pueda fabricar su propio alimento. Una, primero es la base forrajera. Y lo otro es que podemos tener lotes donde sembremos maíz, que es una alternativa. Ya hay costumbre de sembrar maíz por parte de los ganaderos. Y otra alternativa es la soya. La soya es mi fuente de proteína. Hay una relación, pues varía y uno se puede asesorar con un nutricionista, pero alrededor de un 70% de maíz y un 30% de soya. Expertos recomiendan dejar a las borregas en un corral tranquilo, libre de estrés, con agua a disposición, limpio y con sus crías. Esto con el fin de aumentar su instinto maternal. Esto debe realizarse durante dos meses aproximadamente, mientras que la hembra recupera el 10 o 15% del peso perdido luego del parto. Posteriormente y con un peso estable debe consumir una dieta de manutención para el próximo empadre. La hembra tiene que hacerse un doble manejo tanto a la cría como a la hembra. Importante ver los síntomas, que la hembra ya se aproxima al momento del parto. La hembra comienza a separarse del rebaño. A veces uno comienza a ver un poco más de edema, la glándula mamaria comienza a crecer. Entonces hay que tener, estar pendientes del momento del parto. Finalmente, cada productor debe asegurarse de que el cordero consuma su calostro, pues este fortalecerá su sistema inmune y además como no ha desarrollado sus compartimientos estomacales, podrá iniciar la ganancia de peso a base de la leche materna. Pasados tres meses el animal será rumiante, consumiendo forrajes y alimentos sólidos. Siga estas recomendaciones y disfrute de una producción constante y efectiva. Ustedes me preguntarán que si por qué estoy usando tapabocas, pero es que estamos en un contraste del campo y la ciudad en este hermoso vivero llamado El Tigre, ubicado en el municipio de Marinilla, en el departamento de Antioquia. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espero mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes pueden revivir cada uno de los capítulos que ya han sido transmitidos a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Recuerden que aquí en Madrugas Dios le ayuda. Hasta pronto. ¡Gracias!